Estimados estudiantes, si se grafica una función, por ejemplo y igual a 2x más 1 sería la recta que pasa por el punto x y sería 0,1 con una pendiente de 2 esto quiere decir que por cada una unidad que uno se mueve a la derecha, sube 2 unidades para hablar de traslación intentemos primero con el eje, el origen de coordenadas si se lo trasladaría cierta cantidad, por ejemplo yo tengo el punto a 2,1 y quiero trasladarlo 4,2 4, menos 2 de 0,0 a 4, menos 2 eso quiere decir que yo me traslado en x, 4 y en y, menos 2 si quisiera trasladar esa misma cantidad al punto a ¿cuál sería la nueva ubicación del punto a? sería el punto a prima tal que diste del punto o prima 2.1 2,1 o sea 2 en x y 1 en y bien la forma de entender esto es de dos maneras que es lo mismo ¿no? al punto al origen le sumo 4 en x y menos 2 en y y tengo o prima al punto de interés que vendría a ser el punto a le he trasladado 4 unidades en x y menos 2 en y o también se puede intentar como coordenadas finales menos coordenadas iniciales para cuantificar el traslado la traslación sería y2 que vendría a ser menos 1 menos y1 que sería 1 menos 1 menos 1 me quedan menos 2 y x2 menos x1 6 menos 2 me quedaría 4 entonces yo puedo decir que coordenadas iniciales más traslado es igual a coordenadas finales o coordenadas finales menos coordenadas iniciales es igual al traslado a la traslación en general las funciones la traslación de funciones se las interpreta de esta manera se dice que es y menos k es igual a x a función de x menos h en términos generales donde h y k vendrían a ser los valores de traslación como aquí es 4 y menos 2 sería por ejemplo si es que yo reemplazo acá por menos 2 me quedaría y más 2 y a h4 reemplazo y me quedaría así si yo desaparezco estos puntos con otra función por ejemplo y igual a x al cuadrado les quitemos las funciones de las rectas y si yo hago y menos y más 2 digamos cierto y más 2 es igual a paréntesis x menos 4 porque es y menos k es igual a f de x menos h todo al cuadrado entonces fíjense cómo se desplazan los vértices de 0 0 bueno por coincidencia sería lo mismo sería este y estos entonces uno puede entender cómo realizar los desplazamientos muchas gracias antes que sea un otro desplazamiento